Y vamos con más actualizaciones y precisamente en la ruta a El Salvador, específicamente en el kilómetro 10.2, se está registrando un trailer con desperfectos mecánicos. Por favor, tome en cuenta si usted reside por ese sector y piensa salir a realizar algún tipo de diligencias. Esto está generando tránsito lento en el lugar. Para que usted se ubique mejor, esto es saliendo de Guatemala rumbo a Santa Catarina Pinula. Por supuesto que ya las autoridades están coordinando el retiro de este trailer, ya le mencionaba, con desperfectos mecánicos, pero esto podría generar inconvenientes en el transitar vehicular. Por favor, tómele en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!